Bienvenidos a un nuevo video de Objetivo San Marino Perdón, perdón que hace mucho tiempo que no nos ven en este formato tradicional, quizás convencional de como hacíamos los videos antes Pero en el día de hoy, algo nuevo, algo que les vamos a traer aquí, a esta mesa, en este video Tenemos nuestro primer unboxing, tenemos nuestro primer auspiciante que es Luz Soccer Videos Que van a estar encontrando el link acá abajo en la descripción del video Donde van a estar encontrando camisetas de selecciones, de clubes, de NBA, de un montón de deportes también Así que les recomendamos fuertemente esta página para que puedan comprar todas las camisetas Vamos a dejar el link acá abajo en la descripción Y bueno, vamos a comenzar con el primer unboxing de este video que va a contar de dos partes La primera parte va a tener que ver con el unboxing de la camiseta que nos llegó de nuestros amigos de Luz Soccer Que ahora vamos a ver que nos llegó, que es Y la segunda, tenemos una camiseta de nuestra querida Nacionale Nuestra querida Nacionale, en este caso la camiseta de colores raros, medio colores de helado, quizás Bueno, tenemos la camiseta de los 90 años de la Federación San Marinense de Fútbol Que ahora la vamos a ver en un ratito Pero primero vamos a comenzar entonces con el unboxing del día de hoy Tenemos nuestra primer camiseta, como dijimos, de nuestros amigos de Luz Soccer Vamos a ver que es lo que nos trajeron, que es lo que aparece el día de hoy Voy a abrirla con mucho, pero mucho cuidado No quiero romper nada Ok Bueno Empieza a salir Empieza a salir Oh por Dios Oh por Dios Estamos viendo ya Un nivel de colores Un nivel de colores Que... Ipa, 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 ipa Ah no Ah no, miren lo que es esto Me vuelvo loca Es una camiseta retro de Escocia Si, si no me imagino esto era de los últimos fines de los 80, principios de los 90 Cuando empezaban a dilucidarse estos primeros modelos de colores tan estrambólicos Vamos a ver que hay acá adentro Vamos a ver que hay acá adentro El paquete se lo ve muy bien En muy buen estado Si Esto lo vamos a dejar por acá abajo Vamos a abrirla con muchísimo cuidado Mmm que linda que está este paquetito A ver Y la vamos a sacar La vamos a sacar La vamos a sacar de aquí Tiene su etiqueta correspondiente Ya está, tiene estos papelitos Me vuelvo loca Que es este nivel de perfección Me encanta, me encanta Y aquí tenemos Aquí la tenemos Esta camiseta de Escocia No, no Está La verdad La verdad que está Muy buena Muy buena Tiene un orcito nuevo Me encanta, me encanta No, no, no Es hermosa Es hermosa Tiene El escudo Simil bordado Simil de goma Y tiene también acá Lo mismo de la marca Umbro Que es la marca que auspicia Esta camiseta O auspiciaba El día de hoy Vemos que es diferente Si Podemos ver El detalle que tiene el escudo Si Se lo ve muy interesante Tiene su flamante Tiene su flamante Dragonzuelo Ahí como toda esa zona De la isla Bueno, el escudo de Umbro La verdad que se lo ve muy Pero muy bien también Vemos el detalle de la tela Con estos colores tan particulares La etiquetita de Umbro Si Que vemos acá Con el detalle Que es XL Podemos ver todo lo que tiene aquí adentro La marca Umbro Si La medida que es XL Made in England Vemos el cuellito Azul Y un botón Aquí muy particular Con el que se puede Abrir esta camiseta Poner aquí Más cómodo La verdad Nada más que agradecerle A la gente de Luz Soccer Por tremenda Pero tremenda camiseta Es hermosa Es hermosa esta camiseta Así que gente Ya saben Si quieren comprar Sus camisetas retro Su camiseta de selecciones O otros clubes Está el link En la descripción De la gente de Luz Soccer Que les agradecemos Profundamente Por esta camiseta Del día de hoy Vamos a continuar entonces Con nuestra segunda camiseta Y nuestra segunda camiseta Del día de hoy Tiene que ver con Nuestra querida Serenísima Y con este modelo Tan particular De los 90 años Viene como una especie De casi libro Podría decirse Pero no Si Que cuenta acá Un poco 90 años De amor por el fútbol De verdad Íntegro Si Tiene acá Una pequeña Foto De lo que era El estadio Olímpico Olímpico del Cerravale El San Marino Stadium Como lo conocemos Hoy en día Vamos a abrirla Vamos a abrirla Porque la verdad Es bastante grande Es bastante grande Este libro Este libro Como le quiero decir Y lo vamos a abrir ¿Si? Con mucho cuidado Lo vamos a abrir A ver si me acompaña La cámara ¿Si? Mira lo que es esto No Me vuelvo loco El detalle acá De los castelos ¿Si? Del país de San Marino 90 años Y ya viene con los colores Que tiene la camiseta La camiseta que la vemos aquí Encastrada casi Muy bien Muy bien hermoso La etiqueta XL de Macrom Si Acá la etiqueta de los 90 años Cuanto mide la camiseta Acá vemos bordado Lo que tiene que ser Con el cuello de la camiseta Ahí medio histórico Medio apelando los modelos De 1930 1940 Vamos a A moverlo un poquito De aquí Que viene con un cartoncito Si Que hace que esté De manera Perfecta La vamos a desprender Si que no Este colorcito Tan vino tinto Particular Vamos a cerrar la caja Un segundito Continuamos con La camiseta entonces Como bien dije Tiene acá un cartoncito Que ahora lo vamos a modificar Macron Que ayuda ahí Para que no se doble La camiseta Y la camiseta Propiamente dicha Que es Una belleza No lo puedo creer Es hermosa Es hermosa Si Es una camiseta Bellísima Lo que tiene que ver Acá con Macron Y tiene una especie De doble tela Lo primero que podemos ver En la manga Muy bueno Ahí un pequeño detalle Que tiene Este color naranja Tan particular Vemos El plastificado De Macron En los dos lados De las mangas El cuello Que tiene detalles Detalles cosidos Que me encantan Que hace que me vuelva loco Combina este naranja Con este blanco También acá El detallecito Del cuello Que podemos ver Bordado también El logo de Macron Si Que no lo tenía Las otras camisetas De San Marino Lo mismo con el escudo nuevo De San Marino Que es completamente Bordado Y seguimos más para abajo Podemos ver En la parte De vino tinto Como decíamos El detalle Del país De San Marino Si Del lado del revés Podemos apreciar La tela esta Para respirar Que tiene la camiseta Y el detalle Atrás del cuello De Que dice 1931 Federación de Cali De San Marino Bueno entonces Esta fue la camiseta De los 90 años De San Marino Si Espero que les haya gustado Vamos a poner Las dos camisetas Por acá Tenemos la de San Marino Y la de Escocia Dos camisetas Pero Muy Pero muy Particulares Con unos diseños Únicos Testificando Que son modelos Hermosos A mi parecer Hermosos Uno de los primeros Videos de camiseta La verdad que estoy Muy contento De tener Estas dos camisetas El día de hoy Agradecemos nuevamente A la gente De Luz Soccer Por habernos hecho Llegar esta hermosa Camiseta Así que bueno Gente sin más Esperamos que si les haya gustado Este video Recuerden Suscribirse Si todavía no están suscritos Darle me gusta Activar la campanita Y no se pierdan Los próximos videos Porque en este mes Se viene el 21 Agenden Agenden 21 de septiembre Se viene un partidazo San Marino 6 cheles Y vamos a estar ahí Como tiene que ser Con Objetivo San Marino Abrazo grande Para todos ustedes ¡Gracias!